con un gran reto de hacer todo por un camino nuevo. Bienvenidos a Paracelán, la verdad es que nos encanta, nos halaga poder ser sus anfitriones en este evento. Muy buenos días a todas y a todos. Este Consejo Nacional de Seguridad Pública, fueron parte de los 32 gobernadores de los estados, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y algunos consejeros ciudadanos que son parte activa de este Consejo Nacional. El proyecto emana entonces como un acuerdo para impulsar la transformación, la reconstrucción de todas las instituciones de seguridad del país y por eso justamente la importancia de tratar con los alcaldes el tema de seguridad. Primero que nada, celebro esta reunión, este encuentro, porque es muy oportuno. ¿Por qué? Porque te va a dar muchos elementos, herramientas, medios. Qué bueno, Leonel, realmente que haya regresado aquí a Sinaloa y siempre con tu mano amiga y con tu experiencia. Declaro formalmente inaugurar la sesión regional de los alcaldes electos que sean por el bien de Sinaloa y de México. Con la buena felicidad.